Con uno de los dirigentes, el señor Cayo, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo han logrado descansar acá, esta noche, acá en el Coliseo? Sí, hemos descansado, estamos firmes por una gente de 500 bolivianos. Hoy nos alistamos, salimos al multifuncional, ahí nos esperan nuestros compañeros de La Paz. Entonces, conjuntamente vamos a bajar por la carretera antigua y vamos a llegar a la plaza San Francisco, vamos a dar una vuelta al Prado y ahí tenemos una conferencia de expensa, un discurso de todos los dirigentes por esta simplicación legítima sobre la renta de 500 bolivianos. ¿A qué hora van a partir y a qué hora prevén llegar a San Francisco? Yo creo que salimos seis y media, siete y estimamos llegar a las dos a tres de la tarde a la sede de gobierno. Y este es el tema que marca el día y podemos ver a las personas con capacidad diferente ya bajando, descendiendo a La Paz. La plaza Murillo está cerrada, supuestamente ministros los van a recibir para negociar el pedido que tienen de esta renta de 100 bolivianos, de 500 bolivianos.